¡Gaybrons! Vamos a abrir esta maravilla, ¿vale? Esta maravilla de aquí, ¿vale? Que son dos Pokéballs, una Honor Ball y una Amor Ball, o Love Ball, como lo queráis llamar, para mi amigo Sergio y África, ¿vale? Bueno, realmente es para África, ¿eh? Nada, Sergio, tú te quedas sin, tío, es para África, ¿vale? Ahora que sí, hombre. Así que vamos a darle mambo, ¿gaybrons? Vamos a darle mambo porque es que son preciosas, estas pelotas, la verdad. Luego, además, vienen con sobres, ¿vale? No, cuando pongas el envío sin ahí, si eres de España son 5 euros, si eres de otro lado es un poco más caro. No incluye el envío, depende de lo que pongas ahí te saldrá, ¿vale? Venga, Sergio, mucha suerte, tío, África. Un besito, África, a ver si te sale algo. Bueno, la verdad que esta Mor Ball es una pasada, ¿eh, tío? Mola que te cagas el colorcito este rosa. No sé si lo estáis apreciando, como se tiene que apreciar, pero... Dios mío, ¿eh? Vale, a ver. Vamos por una. Aquí está, tenemos... Spade, escudo base set, Solid, una ultra prisma y choque rebelde. Y... Y... Un... Y... Guapísimo, él. Y después tenemos... La Honor Ball... A ver si puedo. Que si la puedo abrir, la abro, ¿vale? En la cual viene... El de... Una más pequeñita, de Raikou. Y viene X... Eclipse cósmico, Vivid Voltage y choque rebelde. Vale, entonces, como nuestro amigo Dave ha hecho predicción de dos sobres, pues voy a unir este con este, y este con este, y este con este. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estos son Sol y Luna, aunque sean diferentes ediciones, y estos son escudo y espada, que sean diferentes ediciones, y esto es la misma, una en inglés y una en español, ¿vale? Así que... Ahí está, ¿vale? Venga, vamos a darle mambo primero a estos dos. Ya está, ¿no? La Predi. ¿Los códigos son para ti, Sergio? ¿O para quién son? ¿Te los quedas o los regalamos? No puedo decir las moscas. ¿Lo quito? Sí, para mí. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, le damos la vuelta. Mucha suerte, amigo. Energía. Indidi. Jolucha. Lombre. Growlite. Milceri. Meditate. Magikarp. Sourcekit. Bronzong Reverse. Y un Dishersby. Ahí está. F. Vamos a ver este, si trae algo. Vamos a ver este, si trae algo. Son para ti, me has dicho, ¿eh? Me aparto para quitarlo, para que no se vea, que luego. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, este, al ser en español creo que no es. Bueno, no lo sé. Bueno, da igual. Yo lo hago por si las moscas. Energía. Hitmore. Chatu. Tranquil. Shings. Sandygast. Rolly Collie. Stanky. Clefairy. Caterpie Reverse. Y un espíritu. F. F. Sergio de momento. Vamos con Sol y Luna, chicos. Vamos con Sol y Luna. Este está muy guapo, este colección, ¿eh? Si de esta sale algo tocho. Ojo, ¿eh? No se sabe qué es lo que va a salir. Entiéndeme. ¿Me entiende usted o no? Espérate que no quiero dar spoiler. Ni tampoco saber si va a salir algo o no. Uno, dos, tres y cuatro. Le damos la vuelta. Y tenemos, atención, energía. Thra. Dartrix. Cosmoen. Cosmoj. Psyduck. Rapinch. Rafflet. Pip-Lop. Uh, energía. Draw Energy. Reverse. Y un Wishiwashi holográfico. Wishiwashi holográfico. Es un hit. Pero un hit menor. Un hit menor. Aquí es que de verdad, no sé si. Estoy spoileando, ¿no? En español. Un, dos, tres, cuatro. No sé. De cada edición no sé cuál es la carta más tocha. No tengo ni idea. De momento. Eh, pues no lo sé, tíos. Es que no lo sé. De esta edición no sé cuál es la tocha. Es que depende de la edición, sí que las conozco. Depende de cuál es la edición, no. Energía. Escapatín. Ductrio. Cránidos. Crowgon. Eevee. Bullpix de Alola. Diglett. Shinx. Give All Reverse. Y ojo que se tiene que venir algo ya, ¿eh? ¡Bum! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Shurkitri Ultraente, ¿eh? ¡Qué guapo, Gabrons! Pronto en Pokémon GO. Sí, señor. Muy pronto en Pokémon GO. ¡Shurkitri Ultraente! Está guapa esta, ¿eh? Está guapa, guapa. ¡Hala! Voy tirando. Quitamos esto. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Me llega un mensaje? Normalmente. Tengo todo esto guardado. Movistar Pro Segur. La madre que los parió. ¡Energía! ¡El Estadio! ¡Zepraiska! ¡Escadril! ¡Slugma! ¡Beldum! ¡Milceri! ¡Kooper! ¡Ninkada! ¡Vaporeon! ¡Reverse! ¡Y un Alcremi! Y vamos con el base set. ¡Ojo! ¡Ojo el base set! Uno, dos, tres y cuatro. Media vuelta el base set. ¡Ojo con el base set! Que si trae algo mola. ¡Vale! ¡Energía! ¡Pokegear! ¡Sudo Voodoo! ¡El de Goss! ¡Clovo Pass! ¡Gulu! ¡Zopel! ¡Pircunchin! ¡Biplook! ¡Baltoy! ¡Reverse! ¡Y! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Torco el V! ¡Fular! ¡Oye! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas compras se hacen en Keibron.com! ¡No me diréis que no! ¡No me diréis que no, tíos! O sea, tenemos en dos pelotas, Torquall, Shurkitri, Tremendos Full Art. ¡Guau! ¡Qué maravilla, tío! Mira, ya no la tienes que lavar. Hostia, digo, ¿y la moneda? ¡La moneda! Déjame borrarla. ¡No! Se ha vuelto a escoñar. La sana y salva. La moneda. Vamos a hacer tres sobres en esta, ¿eh? De Freddy. Vale, voy a hacer los tres porque solo tengo una. Vale. ¡Suerte, amigo! Esta es inglés, ¿eh? Solo están... Uy, y no sale nada. En esta no sale nada porque ya tenemos el código en verde. 1, 2, 3, 4. ¡Energía! ¡Duren! ¡Mr. Bindegalar! ¡Lombre! ¡Rolicoli! ¡Growlight! ¡Lotat! ¡Estafull! ¡Arrokuda! Durant, Reverse y Butterfree. No, aquí no salen... En estas no van a salir, ¿eh? La Pokémon... La Pokémon de Pokémon GO no está disponible en ningún lado. Estas me las dio de Pokémon Company... O sea, estas. Perdón. La que habéis visto ahí es de... Espérate que guardo el código. Es de Pokémon Company... Un, dos, tres, cuatro... Y solo en inglés. ¡Claro que van a salir más para adelante! Digo yo, vamos, no sé. ¡Energía! Vaporeon... 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 Takkal... Delmais... Sandriu... Bonita... Bonita... Zunker... Cosmog... Psyduck... ¡Ah, Simian River! ¡Qué guapo está este arte! ¡Kiogre! Vete a saber cuándo sale, Neryx. A ver si te sale el Pikachu... Aquí hay un Pikachu, tío, que está guapísimo. Aquí hay un Pikachu que está sobrado, tío. Uno, dos, tres, cuatro... Venga, tenemos... ¡Energía! Beauty... Shookle... Nafleaf... Dynamo... Execute... Chatot... Globopass... Eskidu... Fampi... Un Charizard... Con el de este. ¡Qué guapo, tío! No lo sabía yo que había esta... Esta carta... Pues es guapa, ¿eh? Es muy guapa. Sí, señor.